Sociolingüística, imaginaos una franja de sí a sí que representa gente castellano parlante y una franja de sí a sí que representa gente valenciano barra catalano parlante Cuando yo generalmente me enfade, porque me enfade mucho, en realidad no es contra la gente castellano parlante De hecho el 90% de la gente castellano parlante es bonita, es agradable, intenta hacer esfuerzos Si tú ayudas, pones mucho de su parte, el problema es el 10% Que no es porque siga castellano parlante, es porque eres un poquito jeta O sea, hay una repressión y en 50 años te has tocado los votos Eres una profita de la situación de repressión y de bilingüización de la población local Pero es que en realidad hay dos problemas Los jetas y después los renegados Yo este percentaje los posaría un poquito más alto, como ahora el 30 Porque tienes mucha gente valenciano parlante que se cobardía, a medremba en castellano Davant de los ataques de los jetas, de los caraduras Que son los que te dicen Pero hombre, si intentas asesinar la lengua, tú te dejes Y mierda es dejes O sea, son los cómplices de toda la vida Cuando una persona reprime, si todo el mundo le diera Eso no está bien O sea, si no tenía cómplices, no podrían hacer lo que hacen Por tanto, le dame amor a este 90% y traga los colores a los otros Porque lo que hacen es anticonstitucional y antiestatutario, antivalenciano Y súper renegados El día que yo renegue de la lengua de la Iaia me penge de un árbol Dignidad, querida, dignidad Pero... ... ...